Todo esto pasa porque vais andando ¿eh? ¿Qué va a hacer para Olivas? Mirad ¿no? ¿Cuántos triples lleva? Llevan cuatro triples, vamos a los cambios para que no hayan triples, ¡triples! I need Neno to play with big, I need one play in the corner, y no under, ¡oh tia! Cuatro triples si no estás en pintura a cago en la puta, que hay que salir fuerte al costado, que no basta con mirar. Se ha contado que llevan 17 triples en los dos últimos partidos. Nos quedamos mirando como tiran en nuestra puta cara. Women don't want to play, get out. ¡Sit, man! Ángel, focus. I don't want to lose, man, I'm tired of it. Vamos a ponernos las pilas, el problema no está atrás, no está adelante, está atrás. Claro, ya sé, llevamos siete puntos, puntos también. Pero si nos ponemos atrás, podemos ir 10, 7, no 10, 6, 7. If you're complaining about what a teammate does, and you don't look at your own mistakes, ¿ok? It's going to be very hard. We are together. It's not one or the other, it's all together. La culpa es mía, no os preocupéis por poneros. Yagosquito, ¿no podéis jugar vosotros con estos tíos? En época no. Sí. Cuando ellos cortan yo también me voy. Tienes que volver, claro. Desde el principio de temporada que estamos así, ¿eh? John, continue the shooting, no doubt. You was a long shooting. You have with one guy shooting. You have with two shooting. With three. Ok, first of all. ¿Qué más hay que hablar? ¿Qué más hay que hablar? Tristan, ¿tú crees que esto es la EVA? ¿Tú puedes defender a un jugador así? Dejarle aquí. O ya no despeens, ya no te acuerdas. ¿Eh? Puedes poner aquí, quieto, así como el ayuntamiento, quieto. Si se la pasan y tiran, ¿tú crees que puedes hacer esta defensa? This is your guy, you protect, you are last, how you don't understand it. Stay inside, protect. Now Nico, you have Ferrari, he goes strong side, this is not your help. This is jump switch somewhere there, you are strong side, bam. Easiest pass, three point shot. But be solid, you just played good six minutes. It's not enough six minutes in the playoffs, eh. Es muy importante. No os destentreis por nada. Es lección de básquet. Si el árbitro me descentra, no soy bueno. ¡Pum! Te da igual que falles. Pero baja. Baja. De igual el fallo, eh. De igual el fallo, eh. You have committed five mistakes in difference. Five. In one minute, thirty seconds. What's the rule with the crisis on pin downs and exits? Switch. Switch. Yes. So you went through, you went through two times, you chased one. Okay, now you don't look at the ball. What can we do, Alexa? I call switch. I call switch before when he shoots three points last. I call switch. Then you will have to tell the ultimate to switch early, not to make a different thing. Okay? Okay, coach. My fault. Hey, guys. Sorry, my fault. Let's go. We are in the game. 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 We are in the game.